Good girl, yo soy una tienda simple, enloquece, pero vine a acompañarte, yo vine a acompañarte, para que no te sientas sola, viste, para ti, para ti, para ti, rápido, rápido, si, te callas, te callas. Gracias. 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 Can you hear me? It's showtime. It's showtime. I know. Yeah. Horace. 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 Ahora va a tocar esperar a la mujer del periodista, aunque me saborea esa carne tan tierna.